Hola, hace un tiempo Marina Miller inició un proyecto, una propuesta, una iniciativa, llámalo como quieras, por Instagram que se llamaba Reto Realidad, creo que era. Que era básicamente que las personas contaran un poquito lo que hay detrás, porque cualquier persona que empiece a emprender se va a encontrar una serie de referencias donde todo el mundo es muy feliz, donde todo va perfectamente, donde todo el mundo gana y nadie se equivoca. Y la verdad es que esto no es así. Tienes ansiedad, sientes estrés, hay veces que te dan ganas de tirarte contra la pared, pero aún así, para muchos merece la pena. En este episodio de Copymelo en vídeo quiero abrirte un poquito la puerta y hablarte de ansiedad, hablarte de estrés y de todas las cosas que creo que son importantes. Además, no me he hecho guión alguno, así que creo que esa es la mejor manera de compartirlo contigo. Estás viendo Copymelo, el canal en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden. Soy Carmelo, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos sobre ansiedad. Mira, mucha gente se mete a ser emprendedor porque piensa que así no va a trabajar nunca. Creo que ha hecho mucho daño la frase de, trabaja en lo que te apasiona y así no trabajarás nunca. Error. Creo que cuanto más trabajas en lo que te apasiona, más te afecta. Que es mucho menos un trabajo donde vas de 9 a 5, de 9 a 6, el horario que sea, y luego desconectas que ese trabajo en el que de verdad estás poniendo todo lo que tienes, en el que de verdad estás volcando tu pasión, ya es un all-in prácticamente de energías, en el quiero sacarlo hacia adelante, quiero hacerlo todo bien y quiero hacerlo todo correcto. Inhabitablemente, emprender te cambia muchísimo la vida. ¿Por qué? Porque de pronto pasas a tener un horario diferente a lo que es el resto del mundo. Tus amigos, tus familiares, pues tienen un trabajo de lunes a viernes y al seo y al domingo descansan. Tú te lo puedes montar, y yo me lo suelo montar también para que sea así, pero fines de semana que no, hay momentos en los que un jueves a lo mejor no te puedes ir a tomar algo porque tienes que entregar algo y estás hasta las tantas, un sábado que te despiertas y necesitas avanzar, lo que sea, hay mil posibilidades distintas que en otros sistemas normalmente no se contemplan. Y evidentemente esto te causa más de una discusión con personas porque muchas veces no entienden que tú el viernes no te puedes quedar hasta tarde porque el sábado tengas que hacer algo, o no entienden que ese viaje no puedas ir, por lo que sea. Ahora con el COVID todo se ha vuelto más sencillo, pero hace ocho meses todo era muy normal, o la antigua normalidad esa que tanto nos han vendido, ¿no? Entonces esto es algo que afecta y a mí me ha hecho discutir con personas que son muy buenas amigas, pero por el hecho de no poder salir a tomar algún día, o por el hecho de que ese plan que parece tan impresionante, pues a mí no me viene bien porque como me han avisado con dos días, no me puedo ir el fin de semana porque el lunes tengo que entregar una cosa, ¿no? Y son cuestiones que están ahí. También está esa falta, esa sensación de control que intentas tener que luego no es así. Cuando emprendes hay muchas cosas que están fuera de tu control, hay otras que sí, que están ahí, que más o menos las puedes gestionar, pero la gran mayoría de ellas no es así, están ahí, tienes que adaptarte, tienes que gestionarlas y tienes que sobrevivir básicamente. Y esto muchas veces no se cuenta. Y es que hay miles y miles y miles de cursos que están viendo Emprende, sé feliz, sé tu propio jefe, sé el sueño, tu destino, trabaja cuatro horas, vive en Bahamas, 800 cursos así. Y sinceramente, eso dista mucho de cómo es la realidad. Igual esa persona que te está vendiendo el curso, sí que es así, porque se lo ha montado muy bien o porque gana dinero vendiéndote cursos y no haciendo nada, ¿no? Pero el resto, trabajamos muchas horas, depende todo de ti, te estresas, entonces es complicado. Y simplemente quería hacer este vídeo cortito para que si cualquier persona quiere emprender, quiere ser copywriter, que sepa que, oye, emprender para mí es la mejor decisión que he tomado nunca y lo bueno supera, con creces a lo malo. Pero hay malo, hay cruces y esto hay que saberlo para que luego no te pille desprevenido y digas, oye, Carmelo me aviso y eso está genial. Así que nada más. No sé si hay algo más que quiero contarte, pero creo que la idea está ahí. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dejar un me gusta y suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo de Copimino. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!